Los dos tratamos de olvidar las emociones Pero entre humo y alcohol hubo conexiones Y aunque tal vez no debamos confiar en como esto se siente Contigo es diferente Sin importar la gente Solo te quiero sentir Bien pegadita a mi La noche quiero que se pierda besándonos los dos Cuando te tengas que ir Recuerda como te di La noche que descubrimos juntos nuestra canción Mi mano recorriendo tu cintura y en tus labios quitando cada duda Bien borracho siguiéndonos la cura Estos perreando noche de travesuda Bien con la luz apagada Bien pegaditas con la puta cerrada Me encantas pero no quiero decir nada Pa' no perder las horas aquí en la cama Baby va a amanecer Te quiero volver a ver Recuerda como es que lento sudamos la piel Pero va a amanecer Y no te quiero perder Recuerda como es que lento sudamos la piel Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Bien pegadita a mi La noche quiero que se pierda besándonos los dos Cuando te tengas que ir Recuerda como te di La noche que descubrimos juntos nuestra canción Cuando te tengas que ir Cuando te tengas que ir La noche que descubrimos juntos nuestra canción Hace mucho tiempo que no soy yo Mis demonios saben cómo tomar el control Lleno de cenizas, ¿dónde voy? Fui la gasolina y tu oficial encendedor Todo lo que tocas, lo destruyes Una rosa que mata con su perfume Eres una ola que me hunde Un incendio que de poco me consume Porque no estoy en la oscuridad Cada vez más lejos de mi libertad Porque no estoy en la oscuridad Sin cobrarme, se puede pasar a ti Y aunque sé que no te esperas siempre Las emociones siempre engañan, siempre mienten Y aunque sé que no te esperas siempre Tus sombras seguidas visitan mi mente Qué difícil es mencionar tu nombre Sin que no recuerdo si tu boca me traicioné El tiempo no ocurre aún, todo este desorden El amor no me tendrá, pero si te jodé Tu cuerpo remata mis noches Te pienso siempre pasando en la oscuridad Tu aroma sigue en mi coche Me persigue en mi coche Quiero superarte, a la vez tenerte La ansiedad que cargo cada vez hace más fuerte Juego con mi suerte, nunca es suficiente Sigo esperando que algún día vuelva a verte Tu aroma a la oscuridad Cada vez más lejos de mi libertad Porque yo soy escudo, no lo sé Se puede pasar a ti Y aunque sé atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!